¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? Ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus manos o tu voz? No sé decirte cómo fue Ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré Grosso Bien